El Creador del Cielo y la Tierra que con sus manos formó las estrellas es el mismo que murió por mí en vez de esperanza de vida eterna y mi corazón ahora en gobierna gracias doy a Dios honrándole honrándole el destino de honra y merece adoración honrándole el dolor porque Dios honra a los que le honran salva al pecado Él es el gran yo soy hermoso Amén. 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 Amén.